Arroba Juan Manuel Galán. Cualquier forma de violencia puede dar lugar a problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva. Arroba Mercenado. Definitivamente el carrusel de la contratación en Bogotá le quedó grande a la Fiscalía y vamos a terminar en nada. No es posible. Arroba Tere Garcenado. La falta de oportunidades en el trabajo, en la educación y la ausencia del Estado conllevan a que la mujer admita el maltrato.